Nosotros las mujeres tenemos que pensar, no sé si todas pensamos igual o no, compré plátanos como usted bien sabe que no voy seguido a la tienda, entonces uno hay que pensar estos platanitos ya para mañana o pasado ya los puedo hacer con frijolitos, estos yo sé que no me van a madurar luego, estos entre unos 5 días y si los traigo todos maduros pues se me van a madurar. Ya van a madurar todos y nada más los voy a perder porque yo sé que no me los voy a comer todos en un solo día, entonces por eso traje así, mire estos ya para pasado, para que estén buenos para hacerlos con frijolitos, para pasado ya están buenos y ya para unos cuantos días estos y los más verdes ya me van a guardar más días. No, ni idea de eso, yo voy a la tienda agarro todo, verde, maduro y como sea, o a la mujer hasta los que ya están pasando. ¿Y qué va a hacer con tantas bolsas de verdad? ¿Las guarda para cuando vaya más a la tienda? Porque creo que estas se las cobran, ¿no? Si me las cobran, no es para, eso las aguardo para la basura. No, pero puede usarlas cuando, para comprar a la tienda. Cuando vaya otra vez, ya no compra y ya las hecha ahí mismo. Hay unas que se me desgarraron con el peso. Bueno, las que se le desgarraron pues las puedo utilizar para su, para su basura y las otras las puedo utilizar otra vez. Estar unos huevos y compré el aceite, esa, y compré el jugo y la manzana. Bueno, tía Berta, ¿va a partir la sandía o? ¿Cómo lo hacemos? O véndame un pedazo, porque tengo ganas de sandía yo. Todo el tiempo tengo que pedirle a tía Berta, ¿eh? Regañenla, regañenla. No crean eso, pobre camarógrafo. Aguantando hambre. Aguantando hambre y luego algo se me antoja, tengo que pedírselo porque si no. No, no, no vayan a creer de que, de que, no, yo sé que la voy a partir ahorita, pero la voy a lavar. En la que traje ahora 15 días me dilató. No, yo como que ya, la otra vez el pastel igual le tuve que decir para que me diera pastel y si no, no me iban a dar. Ok. A ver, a Berta la va a lavar, dice. Ah, que tiene muchos trastes de verte ahí, mire. Dice que no grabe yo ahí, pero mírenme. Ay, no, qué barbaridad. Ni modo, es que sepan, que sepan, que no, es que trabaja mucho también. Ay, no, no, pero bonita, ahorita ya vi a lavar. Ah, están limpios. No, pero los de ahí abajo. Ah, vaya, ahora lo voy a, pero mire, es que estos son, lavo mis trastes y los, me pongo a, ya que estén limpios. Hay que regañar a la tía Berta ahí, porque ya en Guatemala tenía extra, extra clean. Y ahora, ¿qué está pasando tía Berta? Ay, no, es que usted no considera que me levante ya tarde. Sale ya tarde, ¿verdad? A las 2, 3 de la mañana. No, a la 1. Ay, no, pero, espérate. Bueno tía Berta, entonces la dejamos porque como que le dio pena de que le enseñamos los trastes. Te vamos a esperar la sandía, es que te voy a ir a la preparar bien, otra vez le echo limón. Vájate a verte la otra vez que la vine a traer y la llevé al trabajo. Le echo limón y que, ¿tajín? ¿Qué más? ¿Tajín? ¿Qué le hago con estos calorones que está haciendo? Sí. Demasiado calor. De veras le dije que le iba a regalar un cuchillo, yo compré dos cuchillos. Ay Dios, ¿y cuándo? Eso, ¿en qué año me lo va a regalar? No, se me olvidó traerlo, está en el trabajo, compré dos. Le voy a regalar uno, uno lo uso en el trabajo. No, no, si a Berta tiene maña. Maña que fuera que. O como se dice, tiene... Tiene su, ¿eh? Pues para partir la sandía. Y ahorita, yo me aguanto. O sea, no la pela toda, nada más. No sé, porque la guardo. Nomás lo que va a comer. Y ya de ahí, la mesa de la red me dilata, pero no la dejo así destapada. Y yo creo que... Ya me dilató bastante, este papel me recuerda cuando fuimos a una tienda y compramos. Ya me... Es que Berta me dice, llévame a una tienda y la llevo a todas las tiendas y luego a otra vez. Me dice, llévame esto a tal tienda, pues tantas tiendas que vamos y ya no sé. Ya ni recuerdo cuál tienda. Bueno, ahí está. Como pueden ver, la sandía. Y ahorita... Hasta se me está haciendo agua en la boca, ya. Ah, T Berta todo el tiempo... Es amable. Todo el tiempo tiene... Que comer, o sea, todo el tiempo tiene algo que ofrecer, pues. Sí, porque viene alguien, ¿verdad? Y le puede... No sé. Y si no tiene nada, pues prepara ella. A ver que... Aunque sea una pasita de café, va, pero... Hay que hacerlo, o hay que darle algo a las personas. Yo soy una de esas que me gustan. Y... Y también así son conmigo porque aquí la doñita me lleva. Mujer dice, vamos a tomar café. Ay, es bien buena que es conmigo. A todas las personas le cae bien usted, T Berta. Y no... Casi la mayoría de personas. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Pero... Es lo que... Dios es el que pone personas en el camino de uno. No, y también depende de tu forma de ser, de tu comportamiento, tu carácter, cómo eres. Ser humilde también eso vale mucho. Sí, eso sí es cierto. Y no ser uno del carácter fuerte. Y yo, para mí, no hay enojos. Para mí, hay... A mí solo... A mí no me enojo por nada. Porque si me enojo... O sea, que estaba mirándote, Berta, tiene gatos, ¿verdad? Yo no tengo jugados. Se las voy. Ahí tira, están como uno, dos, tres gatitos dormidos allá debajo del caminete. Los gatitos no son míos. Vienen a visitarme los gatitos. Hasta los gatitos vienen a visitarme. Están bien dormidos. Miren su... Con este calor. Bueno, como pueden ver, T Berta ya está cortando la sandía. Ya le va a echar limón, sal, ¿qué más? Tajín. ¿Tajín? Sí. Ya no tiene tajín, ya se le terminó. Ya no, se le hacía otro, pero voy a terminar este primero. Y ya de aquí. Le voy a hacer al... Para que diga que no se me quedaron. Miren. A ver, queremos enfocarle cuando ya tenga la sal, el limón. Esos milones, miren, aquí hay cosas. ¿Cuáles? Esos milandotes. O si, es que lado se mira un limón que tiene jugo, se mira como brillo. Son lisitos. Son lisitos. Y el limón que no tiene jugo, ese limón, pues no tienen nada de... De jugo. De jugo. De jugo. En serio que se me está haciendo agua. Qué rico esto, ¿no? Y con este calor y... Bueno, ahí está. Y está bien fría, ¿no? La esta. Sí. Y dice el limón, miren. Y dice el limón, miren. Así dice usted que yo soy miserable, que yo no le doy nada. No, es mentira este. No, bromeando. Me hizo. ¿También va? Es que el limón, a mí me duelen los dientes con el limón. ¿O sí? Por eso casi no mucho. ¿Ya? ¿Cómo pueden ver el limón? La sandía, ya la preparé para el... Para el muchacho, dijo, porque me dieron que anda... Anda diciendo que yo no le doy nada. Hoy sí espero. Él es el que va a probar. Está riquísimo esta sandía. Esa sandía es mejor que la otra. Hay unas que están pálidas y a mí no me gustan. A mí no me gustan. Sí. Bueno, tía Berta. Sí. Yo creo que nos vamos a ir despidiendo del video. Solo queríamos mostrarle que... Pues, lo que voy a comprar tía Berta, ¿verdad? Lo que hace... ¿Qué, cada 15 días va a comprar? Sí, cada 15 días voy a comprar. Vaya, le dura un buen rato sus cosas de cocina. Pues casi en mi cocina también, ¿verdad? Sí. Pero ahorita ya de aquí para adelante ya va a hacer este... Recetas. Sí, este... Cuando ponga que usted ya salga de su trabajo, si me va a ayudar a hacerlos, pues... No, claro. Estamos, estamos, este... dispuestos a ayudarle. Sí. No pasa nada. Bueno. Con su permiso, tía Berta, yo voy a agarrar otro pedazo, ¿ok? Pero, ¿sabes qué? Mejor póngame en un platito, ¿no? Para que no me traigo el tenedor ahí. Bueno, hasta luego. Pues yo voy a... A seguir comiendo esta delicia. Y espero tengan una linda tarde y hasta el próximo video. No.